Y esto es el nuevo argumento musical del Grupo Me enamoré de verdad de ti amorcito No sé que tú me has hecho para quererte así Todo el tiempo pienso en ti, en ti cariñito Nunca dejes de amarme, yo te quiero de verdad Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, contigo seré muy feliz Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, nunca yo te dejaré Y esta canción para todas las paseñitas Que se encuentran en Brasil, Argentina, Chile, Perú Y en toda Bolivia Te lo dice tu grupo Balazón Me enamoré de verdad de ti amorcito No sé que tú me has hecho para quererte así Todo el tiempo pienso en ti, en ti cariñito Nunca dejes de amarme, yo te quiero de verdad Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, contigo seré muy feliz Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, nunca yo te dejaré Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Y seré muy feliz a tu lado Linda paseñita, chulita paseñita Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, contigo seré muy feliz Chulita paseñita, contigo quiero casarme Chulita paseñita, contigo quiero casarme Mi linda bolivianita, nunca yo te dejaré Y como lo goza Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Con tu grupo Báilalo Simplemente Chicotazo Epa, epa, epa